Hola, bienvenidos al Talk Show número 38 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Will Young, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar de los mejores proyectos entre $80,000 y $100,000. De nuestros proyectos entre $80,000 y $100,000, Evelyn, coméntale a nuestros clientes que les hemos seleccionado para que ellos puedan aprovechar de las mejores promociones y de las mejores ofertas. Bueno, recuerden que lo que nosotros hemos hecho, hay muchos proyectos, pero lo que nosotros estamos haciendo para ustedes es una selección de proyectos que a nuestra consideración son los proyectos, uno, más bonitos, que ofrecen un excelente producto, que al final es lo que todos buscamos a la hora de la compra de una vivienda, porque aparte de ser tu futuro hogar, es una inversión, y es una inversión que vas a pagar a 30 años. Bien, en el rango de $80,000 a $100,000 me gustaría destacar tres proyectos, Residencial Buenos Aires, el Residencial Valle del Sur y el Residencial Doral Villas en su segunda etapa. Bien, Palmera Village también entra dentro de este rango. Y también me gustaría hacer la salvedad de que tanto Doral Villas como Valle del Sur tienen otros modelos que están por encima de $85,000, pero pues si usted se quiere mantener en ese rango de los $85,000, pues es una de las opciones. Y la gran mayoría de estos proyectos que le estamos presentando tienen promociones. Esto es el Residencial Buenos Aires. El Residencial Buenos Aires es un proyecto que me gusta mucho porque es un proyecto que es muy verde y es algo que es muy difícil de encontrar. Entonces tiene áreas verdes muy bonitas, es un ambiente muy familiar. Está ubicado muy cerca al centro de David, a 9 kilómetros más o menos. Puedes entrar por San Pablo y puedes entrar por Aguacatá. Exacto. Así que si quieres maniobrar, puedes maniobrar y igual llegas a tu casa. Lo puedes hacer. Y lo otro que también me encanta del Residencial Buenos Aires es que el abastecimiento de agua es fantástico. O sea, en ese proyecto nunca falta el agua. Y pues yo he visitado el proyecto con clientes verano e invierno y siempre está verde porque la zona es muy fresca. Así que pues ya saben, si tienen interés de ubicarse en un proyecto residencial que esté en el rango de los $80,000 hasta los $100,000, ya saben, pueden contactarnos a nuestros teléfonos, a nuestro WhatsApp si necesitan asesoría bancaria, si no han podido hacer la cotización, si quieres que se le haga una reconsideración porque de repente, no es que fui al banco, pero me dijeron eso, pero yo creo que yo aplico un poco más. O si quieren ver otras opciones de financiamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces me he topado con clientes a los cuales me dicen, no, lo que pasa es que yo no aplico. Ok, ¿por qué no aplico? No es que me dijeron que no aplica por esto. Recuerden que hay políticas en las cuales depende tu profesión, podemos trabajarlo con ingreso familiar, ingreso mancomunado, en el cual de repente tienes una mejora salarial dentro de seis meses y podemos proyectar la compra. O sea, hay muchas maneras hoy en día para que usted no se quede sin su primera vivienda. Aquí en pantalla les vamos a dejar los requisitos para las personas que son asalariadas o independientes. Y de igual manera, si estás muy ocupado y no quieres meterle nada de tiempo a esto, aquí te dejamos nuestros números para que nos contactes directo y nosotros hacemos la vuelta. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos. Bueno, esto, a ver, ¿en qué categoría lo pongo? Es un producto nuevo, pero en realidad no es un producto en específico, sino más bien es el proveedor, la casa que lo fabrica o las chicas que se encargan, las emprendedoras detrás de esta idea. Estamos hablando de Somos Craft Bakery. Ellos se dedican a lo que es la fabricación de dulces artesanales y muy saludables, que si ustedes desean, pueden contratarlo no solo para las loncheras de sus niños, sino también para cualquier tipo de eventos. Por ejemplo, si tienen alguna fiesta en casa. Ellos tienen diferentes tipos de presentaciones e inclusive trabajan canastas de regalos para diferentes festividades, día de la madre, día del padre, cumpleaños. En realidad no tienen, por así decirlo, están limitados a un evento en específico. Pero, pues sí, no nos queda más que recomendar los productos de Somos Craft Bakery. Este es uno de los tantos productos de ellos. Aquí les vamos a dejar las redes sociales de Somos Craft Bakery para que sepan cómo localizarlos y contactarles, pero está garantizada la calidad del producto. Así que ya saben, contacten a Somos Craft Bakery para que degusten los productos que ellos tienen para ofrecerles. Y en nuestro segmento, el cupón de la semana. Coméntanos qué tenemos para nuestros clientes y amigos de Prestige. Tenemos el descuento en una empresa que se llama Unique Furniture Studio. Ellos dan el 20% de descuento en mueles de ratán y el 10% en sillas, canastas y paraguas, el 10%. Así que con el cupón de la semana que va a estar aquí, ustedes pueden utilizarlo, van de parte de Prestige, clientes y amigos y van a recibir este descuento. ¿Dónde está ubicado Unique Furniture? Ellos quedan en la misma calle donde estaba el antiguo bambivierno. Creo que esa calle se llama Avenida Central. Voy a verificar en Google. Así que ya saben, si desean o están buscando de repente... Bueno, los muebles de ratán son los que se utilizan mucho en terrazas y espacios abiertos. Así que si están buscando muebles para su terraza... La mayoría de esos muebles que traje vienen de Canadá, así que son de muy buena calidad. Muy buena calidad, ok. Entonces ya saben si están buscando muebles para su terraza o darle un cambio a su casa o algún elemento decorativo, pásense por Unique Furniture, que está ubicado... Ya nos van a confirmar la calle en la que está ubicado, pero es la misma calle donde se ubicaba la sucursal de bambivienda. Exactamente, Avenida Central. Avenida Central, ok. En diagonal, casi que diagonal al antiguo bambivienda. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor, darnos like y compartirlo con alguien que lo necesite. Si necesitas contactarnos, nos puedes escribir en la parte de abajo y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.